Cierra los ojos Eso, muy bien Siente la tranquilidad Vea, transportate a esa primera sesión que tuvimos Ahí está la información Y estás muy tranquilo No vas a ir a los momentos de desespero Sino a los momentos de recuperación Donde de verdad se siente uno muy bien Se siente muy bien Escucha Como si fuera un secundero Y este sonido Te ayuda a relajar Escúchalo bien, concéntrate en el sonido Y todo tu cuerpo Se va relajando Más relajado Más Las tensiones de la cara Se van Y todo tu cuerpo De cabeza a pies Siguiendo Escuchando este sonido Se va escaneando Y se va relajando Escucha con atención Y mi voz Te ayuda a relajar Concentrada en el sonido En mi voz En el cuerpo Y te sientes muy Pero muy A gusto Más relajado Más 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 Y cuando el sistema nervioso Está muy tranquilo El cuerpo se recupera La mente se aquieta La oxigenación Se equilibra en el cuerpo La tranquilidad Lleva Y tú me escuchas Pero el cuerpo Está En otra dimensión Y tu mente Va A otra dimensión Más Más relajada Tu mente A otra Dimensión Donde Desde allí Construyes Tu Realidad Tu Realidad Y tu Futuro Lo Corriges O le das Una dirección Mejor Muy bien Relajada Muy relajada A contarle 10 a 1 De 10 a 1 Y al llegar a 1 Vamos a buscar soluciones Pero soluciones No desde la mente Sino desde el más allá Hay diferentes Inconvenientes Que nos pasan 10 9 Estás en tu universo 8 Soluciones A diferentes Temas De la vida El primero Vamos a traer Clientes 8 7 6 Desde allá Es que vamos a traer Los frentes 5 4 3 Estás en espíritu Viendo El mundo Y el mundo Con mucha gente Y ves la tierra Desde arriba El ejercicio Es el siguiente Nos acercamos Al continente americano Y tú ves Todo el continente Desde arriba América Nos acercamos Nos acercamos A Sudamérica Y lo ves muy bien Ves todo el continente Y los mares Y sigues acercándote Y ves Colombia Y sigues acercándote Y vas a tu tierra Pero de ahí decides Irte A Cundinamarca Y vas acercándote A Cundinamarca Y ahí te acercas A Bogotá Y ves Bogotá Y ahí te acercas A donde está el punto De trabajo tuyo Pero tenemos la capacidad De ver Las personas De todo ese entorno Que compran Tu producto Y tú ves Cómo tú estás conectado Con las personas Pero ya no solamente De Bogotá Sino de Colombia Que tienen acceso A tu establecimiento comercial Y mira La colección Que tenemos Con las personas Es como un cordón De plata Que llaman Un cordón dorado Y tú te ves Dentro de ese cordón Dorado Entalas Una comunicación Con muchas personas Y con un discurso Y ellos Al estar conectados Saben Cuál es el producto Que tú vendes O los productos Que tú vendes Transfieres La información De los productos Que tú les vendes Estás conectado Es como una telaraña Muchos hilos Y cada hilo Sale de tu corazón A una persona Y como son tantos hilos Entonces tú te comunicas Con muchos hilos Que son muchas personas Conéctate con ellos En este momento Y mira cómo Ellos están conociendo Tus productos Blancos Negros Jóvenes Viejos Profesionales No profesionales Pero todos Consumen Tu producto Y te sientes muy feliz Porque ellos están Ahorita Conectando contigo Y van a llegar A tu negocio Muchos Clientes nuevos Van a llegar A tu negocio Y van a comprar Tus productos Y son personas Que son fieles Con la calidad Y el servicio Han pasado días Y estás tú En tu establecimiento Comercial Y mira cómo Llegan las personas Cuéntame Todo lo que está sucediendo Y la duda Tuya Se va Si tenías dudas De aumentar El número de créditos Te sientes Muy contento Porque mira Cómo están llegando Y cómo guardas Tú Una buena logística Para esa demanda Entonces cuéntame Cómo está Tu negocio Viendolo En días futuros Que son presentes Que llegarán Para ti Ya ves llegar Tus Clientes Es un sueño Que desde la idea Se materializa Cuento tres Y ves cómo Y me describes Cómo están llegando Todos los clientes Uno Dos Tres Escríbeme Lo que estás viviendo Estás en tu negocio Y llegan muchos clientes O sea Tu mente No está dispersa Enfócate en En tu establecimiento comercial Uno Dos Tres Cuento tres Cuento tres Y te desbloqueas Y no puedes expresar Uno Dos Tres Sigue ahí En este momento Estás a conexión Súper importante No importa Que estés en ese sueño Muy profundo El inconsciente Trabaja Y tus ideas Se materializan Allá en tu negocio Siente cómo llegan Muchas personas Porque desde el espíritu Tú ya estás haciendo Negocios con ellos Personas que Por primera vez Pasan por ahí Pero tienen una Inquietud Contra Contra no Sino a favor Del negocio tuyo Y míran hacia allá Son familiares Son Ustedes se sienten Familiares Pero es porque En espíritu Ya se han comunicado Y llegan Nuevos clientes Muchos clientes Muchos clientes Nuevos Y se sienten Muy felices Porque Está creciendo Y está tomando Una dirección nueva Esa empresa Y de esas conexiones El inconsciente Grava Esas comunicaciones Con todas Estas personas Son muchas Las personas Son No hay un número Limitado Son muchas Las personas Y esta empresa Empieza a tener Una nueva dirección Y un crecimiento Voraz Tanto crecimiento Que esta magia Del espíritu Se hace realidad Nosotros somos espíritus Somos creadores Y desde ahí Es que todo lo que tenemos Es Y todo lo que Expresamos Es de la abundancia Del corazón Te sientes Muy Pero muy bien Pero super bien Porque Lo que tu has querido Se te hace realidad Aumentas La capacidad Instalada En tu establecimiento Comercial Y tienes la capacidad De atender El número De clientes Que sea Y te sientes Pero muy Bien Y aunque esto Parezca Que no es efectivo La duda No entra en ti Porque tu sabes La fuerza Creadora Del espíritu Tu sabes Los resultados Que se han tenido En las terapias Terapéuticas Por hipnosis Donde no estamos Trabajando Ni con la mente Ni con el cuerpo Si no estamos Trabajando Con el lenguaje Cuántico Del espíritu Que es una Partícula Viva Y es pura energía Y a la vez Es una onda Y muchas personas Están conectadas Con la onda Pero al estar Atentas A ti Ven Tu partícula Y esta partícula Se comunica Con muchas Ondas Y al verse Se comunican Con todas Estas partículas Hombres Que están Aquí en la tierra Y tus clientes Se multiplican De una manera Irracional Y tú Estás En este momento En ese En esa dimensión Haciendo tus clientes Que son Muchos Y no solamente Al detalle Sino por Mayor Esas conexiones Automáticamente Es respetando La voluntad De las De los espíritus Que tienen Cuerpo Aquí Están Están Expresados Aquí En la tierra Y todos Muchos Clientes Muchos Ilimitadamente Ya son Parte De tu Portafolio Queda grabado Esta información Quedan las Conexiones Con los Demás Espíritus Y los Resultados Tú me los harás Ver En el momento Justo Pero son Inmediatos Y duermes En la medida En que Crezcan Los pacientes Y los Clientes Tú Dormirás Muy bien Y no se te va A convertir En una En un estrés En una Preocupación Sabrás Sabrás Canalizar Bien Cómo Va a ser Esa logística Es una logística Tan bien Elaborada Que tu espíritu Te da Todas las Soluciones Y esa logística No es Estresante O sea Que no te va A quitar El sueño Y En esa Tranquilidad Eres A ir Para Negociar Y para Cubrir Las necesidades De los Clientes Pero no se te va A convertir En nada De preocupación Y el sueño No Se va a interrumpir Porque estás Aliado Con el espíritu Y porque Sabes Y tienes Todo el conocimiento Toda tu verdad Para Repartir Lo que requiere De tu negación Continúo Cinco Y estás Totalmente Relajado Muy relajado Muy tranquilo Pero tienes La certeza De este Llamado Milagro Que no es Un milagro Sino es Una Habilidad Del espíritu Uno Dos Tres Todo esto Grabado En tu inconsciente Todo esto Es real Tan real Que solo Se realiza Quienes Activa La partícula De Dios Amor La partícula Del bosón Y tú sabes Que Dios Es santo Y desde ahí Tú creas Todo lo que quieras Muy profundo Y ves Todo tu establecimiento Con un movimiento Y una rotación De mercancía Inigualable Y con buena administración Con cumplimiento Y con seguimiento ¿Cómo es Tu establecimiento En este momento? Con esta nueva reforma Y con estos nuevos contratos ¿Y cómo lo ves? Ya sabiendo Que desde el espíritu Tú estás Trayendo espíritus Que te van a Comprar mucho Espíritus Encarnados Claro está Claro está Que van a llegar Muchos Clientes A tu A tu punto de venta Y mira Cómo llegan Y siéntelos Cómo llegan Cómo llegan Y tú te sientes Muy feliz Y muy tranquilo Y lo que tú quieres Se cumple ¿Cómo es Ese punto de venta? Sabiendo Que desde tu espíritu Ofreciste tus productos Estás viendo Unos días adelante ¿Cómo ves tu empresa? Con un tío Te sientes bien Viendo Cómo llegan Clientes nuevos Claro Donde tú sabes Ya toda esa logística Para quedar bien Con estos Todos los canales De distribución De este producto ¿Cierto? Todo esto Te llena de alegría Y hace que tu sistema Inmunológico Sea más fuerte Porque el sistema Inmunológico Está recibiendo Información De Construcción Y tu cuerpo Se hace más fuerte Porque ya no Están Las llamadas Preocupaciones Y el cuerpo Sale De esa tranquilidad Y trabaja Tranquilo Te llena de alegría Tres Música Gracias por ver el video.